Entonces ahora pasemos rápidamente a analizar rápidamente la directiva número 001-2020 del NIRIS, que se llama la directiva que regula la operatividad del sistema de focalización de hogares. ¿Cuál es su objetivo? Establecer disposiciones para regular la operatividad del sistema de focalización de hogares, que integra el Sistema Nacional de Focalización del Sinófono. ¿Con qué finalidad para que los hogares cuenten con una clasificación socioeconómica? ¿En qué instrumento o en qué documento? En el padrón general de hogar. Y sea certificada ante las entidades a cargo de la implementación de las intervenciones públicas focalizadas, más conocidas como las IPF, como dijimos, se refiere a los programas sociales o proyectos sociales del Estado que existen. ¿Y cuál es el alcance de esta normativa? Que son uno de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes del SISO, conformado por la Dirección General de Focalización y sus unidades orgánicas, gobiernos locales, unidades locales de empadronamiento, y las entidades a cargo de la implementación de las intervenciones públicas focalizadas. Entonces, el cumplimiento de esta Directiva 001-2020 es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades o unidades involucradas en el SISO. Ahí vemos las bases legales por las cuales el SISO ejecuta sus actividades, ¿no? Siempre empezando por la Constitución Política del Perú, seguido por la Ley 29.733, Ley de Protección de Datos Personales, los cuales, ¿no es cierto?, se debe manejar de manera muy discreta y confidencial, porque se maneja en muchos casos sin información delicada, ¿no? Por la Ley 29.792, que es la Ley de Creación y Organización y Funciones del Ministerio de Inclusión Social, por la Ley 29.951, por la Ley del Presupuesto Público, ¿no? Por la Ley 30.435, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Focalización. Y por el Decreto Supremo 003, y ahí vemos todas las normativas, ¿no?, para tenerlo en cuenta. Y le vamos a resaltar, ¿no?, que también la base legal del SISO es la Ley 27.434. Eso siempre se le dice a los potenciales beneficiarios o beneficiarios ya, cuando lo son ya, ¿no?, que si brindan información incorrecta, imprecisa, entonces pueden ser sujetos de una sanción en aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y, obviamente, ello va también para todo el personal que está involucrado justamente en el empadronamiento, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de favorecimiento o perjuicio a cualquier persona, ¿no?, en el proceso de empadronamiento. Entonces, ahí vemos todas las normativas por las cuales, o las bases legales por las cuales el SISO se maneja. Entonces, hemos visto ahí toda una serie de normativas, ¿no?, que son 19, ¿sí?, ¿sí? Entonces, estas normativas que se han mencionado, pues, son de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes y componentes del SISO, incluido para los programas sociales, ¿no? El programa social no puede decir, no, yo no tengo nada que ver con esas direcciones. Sí, porque es parte directa, pues, ¿no?, sí debe cumplir todos los procedimientos que establece el SISO. No se puede, no puede omitir, ni saltar, ni alterar. Rápidamente veamos de qué se encarga la Dirección General de Focalización, más conocida como la DGVO. Es un órgano de línea, para empezar, ¿sí?, que es dependiente del despacho viciministarial de las políticas y evaluación social del MIRIS. Desde ahí, pues, se implementa el SINAFO y conduce las acciones del SISO en el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica de los hogares. Entonces, la Dirección General de Focalización tiene a su cargo tres unidades. La Dirección de Diseño de Focalización, de DFF, la Dirección de Calidad de Información y Focalización, de SID, y la Dirección de Operaciones de Focalización, DOF. Es un área neurálgica, desde el cual se, pues, determina la calificación de una persona, ¿no?, la calificación socioeconómica. Y ahí vemos sus funciones, ¿no? Por tema de tiempo, vamos a mencionar unas cuantas. Diseña, fórmula, propone, evalúa instrumentos y metodologías empleados para el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica de los hogares. Evalúa, dirige y supervisa las acciones en el proceso de determinación de clasificación de los hogares, así como, pues, realiza el control de calidad de la información de la determinación de clasificación de la organización socioeconómica. ¿Cuál más podemos resaltar? Elabora, propone la adopción de medidas de control y prevención de inconsistencias de la información en el proceso de determinación de salida. Realiza control de calidad, ¿no es cierto? Esta, la Dirección General de Focalización. Realiza control de calidad. Si algo no concuerda, si algo está inconsistente, entonces devuelve los instrumentos a las URES para que lo corrijan. Tenemos ahí la otra unidad, que es la Dirección de Operaciones de Focalización, DOF. Y la vamos a resaltar por la siguiente razón. Como dirección de línea, tiene a su cargo la operatividad del CISO. Y para el cumplimiento de la presentidad directiva, tiene estas responsabilidades, ¿no? Genera y administra la información del PGH, del Padrón General de Hogares, bajo estándares de calidad, seguridad y confidencia y vida. Y esta es su función principal, ¿no es cierto? Determinar la clasificación socioeconómica de los hogares y sus integrantes de acuerdo con las disposiciones establecidas por la DGPO. Si es que va a haber evaluación, obviamente esta pregunta sí o sí vamos a tener que incluirla, ¿no? Porque en muchos casos se ha visto que en muchas ULES, pese a que reciben muchas capacitaciones y todo ello, no la tienen clara, ¿no? Como ellos observan cuando hacen una orientación incorrecta al usuario, ¿no? Van a entender que el MIRE da la clasificación económica, otras unidades, no. Hay una sola unidad, que es la dirección de operaciones de focalización quien dice quién es pobre y quién no, en pocas palabras. ¿Qué otras funciones importantes tiene la dirección de operaciones de focalización? Certificar la clasificación socioeconómica de los hogares ante las entidades a cargo para la implementación de las IPF que hayan establecido la CC como criterio de elegibilidad. Es el criterio que eligen por todos los proyectos de los programas sociales, ¿no es cierto? El criterio de elegibilidad se refiere a que van a ver si un hogar es beneficiario o no a través de su clasificación socioeconómica. Al final, eso es lo que determina si es elegible o no. Coordinar con los integrantes del CISPO la remisión de información necesaria para el proceso de determinación de la CISPO. Coordinar la priorización de la atención de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que requieren CISPO. Él lo sabe cuando se ejecutan proyectos o programas sociales, ¿no? De pronto, identificamos a una persona que realmente requiere apoyo del Estado y está en situación vulnerable, ¿sí? Y no tiene clasificación, entonces se recuye, ¿no es cierto? Para que las ULEs hagan el empadronamiento excepcional rápido, ¿no? Un empadronamiento temporal. En el que en un periodo corto sale su clasificación socioeconómica y ya se le brinda el apoyo. En especial a aquellos hogares que tienen niños y niñas menores de 6 años. Asimismo, la DOF brinda asistencia técnica. Y contribuye, pues, al fortalecimiento de capacidades de las unidades locales de empadronamiento. ¿Para qué? Para el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica. Asimismo, la DOF, pues, supervisa técnicamente a las ULEs respectivas actividades de capacitación y asistencia técnica recibidas. De la misma manera, la DOF propone documentos técnicos para el resguardo, seguridad y confidencialidad de la información contenida en los instrumentos de recojo de datos. A cargo de la ULE, ¿no? Ahí, y así vemos otras funciones, por lo visto, pues, son importantes y determinantes, ¿no? Que tiene la DOF. Y la más resaltante, determinar la clasificación socioeconómica de los hogares. Los gobiernos locales, otro de los sectores, ¿no? Los componentes también. ¿Qué funciones importantes tienen? Vemos que tienen bastantes, ¿sí? Vamos a ver, también unos cuantos. Los gobiernos locales gestionan y garantizan el funcionamiento 1 de las ULEs. Tienen que garantizar que existe una oficina de una ULE, ¿no? Una unidad local de empadronamiento. Que debe pertenecer a la Gerencia y Desarrollo Social a la que haga sus veces. Es decir, de manera formal. Asimismo, deben asegurar la acreditación del responsable de la ULE en el sistema informático puesto a disposición del ADO. Es decir, el personal debe estar debidamente acreditado. Identificar y priorizar la atención de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que requieren CC, en especial de niños y niñas menores de 6 años. Por eso es que todos los programas sociales, sobre todo que trabajan con población infantil, hacen trabajos de articulación permanente, ¿no es cierto?, para justamente identificar a través del trabajo de los gobiernos locales a otro grupo poblacional que pudiera estar necesitando, pues, el apoyo de un proyecto social o programa social. Asimismo, pues, los gobiernos locales suscriben el formato de SIA, que viene a ser, pues, como un resumen de toda la información levantada, en lo cual, pues, debe ser validado con la firma del gobierno local. Es decir, el alcalde, ¿no?, o en caso no hubiera el gerente relacionado. Propiciar condiciones para el equipo técnico de la ULE, participe en actividades de capacitación programadas por la DOF. Impulsar el uso progresivo de sistemas informáticos para el registro de información que conlleve, pues, a la determinación de clasificaciones económicas. Monitorear la gestión oportuna de las solicitudes de clasificaciones económicas a cargo de las ULE, es decir, deben supervisar, monitorear. Eso está realizando el trabajo de empadronamiento, sobre todo, de manera correcta y también su reporte a las unidades centrales correspondientes, ¿no? Y las ULEs, que son parte importante neográfica del sistema de focalización neográfica. Las ULEs absorben las consultas de la ciudadanía respecto al proceso de determinación de la SISIM, gestionando y identificando información a través de los sistemas informáticos puestos a su disposición. Asisten al solicitante en el adecuado llenado del formato de SISIM. Así como entregar la constancia y representación del mencionado formato. Este formato de SISIM normalmente, pues, según la normativa, lo debe llenar el solicitante, ¿no? Con asistencia del responsable de la ULE. Pero en muchos casos, pues, por tema de tiempo y por tema de que muchos usuarios o personas no tienen una escritura como requiere ese formato. Entonces, el responsable de la ULE lo llena, ¿no? Con la información, pues, por supuesto, brindada por la persona. Así mismo, pues, brindan la solicitante de información clara y sencilla. Respecto a qué, al llenar el recojo de datos personales del hogar, así como de la importancia de consignar el consentimiento informado señalado en el formato de SISIM. Es decir, el personal de la ULE, como se ha visto en muchos casos, no debe tener, pues, no debe ser misterioso, como se dice con el hogar, ¿no? Debe explicarle claramente qué cosa es lo que va, por ejemplo, observar en el dormitorio, en su cocina, qué es lo que va a observar, qué es lo que va a registrar. Debe ser bastante claro, ¿no es cierto?, cuando se trata de brindar información al hogar. Asimismo, debe planificar, ejecutar, conducir operativamente el recojo de información del hogar a través de la aplicación de los instrumentos de recojo de datos. Se refiere al llenar correctamente los instrumentos S100 y FC. Asimismo, debe registrar en el sistema informático la información contenida en los instrumentos de recojo de datos, conforme a las pautas establecidas por la DOF. Sobre todo, se debe resaltar que deben cumplir los plazos, ¿no es cierto?, porque en muchas ULEs, muchas veces por tema de desconocimiento o por tema de sobrecarga, que muchas veces lo realizan a último momento, no lo remiten a tiempo, ¿no? Lo remiten, lo remiten con errores. Y después, pues, se les devuelve esa información y tienen que volver a rehacerlo, reenviarlo, el tiempo pasa y, pues, la determinación de la CC del hogar en los plazos establecidos, que es máximo 45 días, se pasa a veces en meses, ¿no?, por errores de la ULE. Remitir al formato de 100 suscrito de manera manual a la DOF de corresponder, ¿no? Y ahí vemos otras funciones en la ULE. Sistematizan, archivan, resguardan los instrumentos de recojo de datos, ¿no?, así como otros documentos relacionados al proceso de determinación del acceso, como constancias de empadronamiento, formatos de 100 firmados manualmente. Toda esa información, pues, las ULEs deben tenerlo archivados de manera correcta y actualizada, por supuesto. Sobre todo, pues, deben brindar información clara, comprensible y sencilla al integrante del hogar que solicite su clasificación socioeconómica. Y orientarlo, pues, en el uso de los sistemas informáticos puestos a disposición de la ciudadanía, si es que así lo requiere, ¿no? Y sobre todo deben capacitarse. Hay muchos personales que no se capacitan, ¿sí? Y por ende, pues, muchas veces están desactualizados de los nuevos procedimientos o de los procedimientos normales. ¿Sí? Cuando hay supervisión se nota eso, ¿no es cierto? Que hay deficiencia en el manejo de información. Y finalmente ahí vienen, pues, las entidades a cargo de la implementación de las intervenciones públicas focalizadas. Dijimos a quienes se refiere a los programas sociales. A ellos se les refiere o se les denomina también como las IPF. ¿Por qué? Porque ellos van a utilizar la CC del hogar y sus variables en conjunto certificado por el MIBIS para verificar la elegibilidad de sus potenciales usuarios. Así mismo van a registrar la afiliación de cada usuario mínimamente con las siguientes variables de código de hogar, código de CC, nivel de CC, integrantes del hogar, dirección de hogar, fecha de inicio de vigencia, fecha de fin de vigencia, anotación de esta vigencia. Todo ello es la información mayormente rutinaria que manejan los programas sociales para cuando ya afilian formalmente a dicho hogar en su sistema, ¿no? Así mismo, pues, los IPFs o los programas sociales proporcionan información de sus usuarios que sea requerido por la Dirección General de Focalización en el marco del SISMO, ¿no? Suministran información de sus usuarios en el marco del mecanismo de intercambio social. Informan y solicitan a los usuarios que actualicen su clasificación socioeconómica, ¿no? Cuando se advierta diferencias domiciliarias certificadas por la DOF y la constatada por las visitas, ¿no? Que se realiza. Lo cual en el programa social a la mayor me lo llaman como mantenimiento de padrón o de actualización de padrón. Ahí es donde se realiza todo ello, ¿no? Si el hogar está cambiado de hogar. Cualquier información que esté variando se les requiere que debe actualizarlo ante el SISMO o en las Googles. Así mismo, también notifican a los usuarios de los programas sociales, ¿no? Para que soliciten la actualización de su CSE, como dijimos, cuando ya está por vencer. Y comunican también a los usuarios de manera masiva y individual la fecha de vencimiento de su CSE, ¿no? Por diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, se realiza publicaciones de todos los hogares que ya están con fecha próxima de vencimiento de su CSE. A través de diversos medios. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material visita nuestra página web www.encap.edu.p www.encap.edu.com.ar